¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de Primovera? Yo soy Alma, bienvenido a mi mundo. Se acerca San Valentín, lo vi sin diez. Y no podemos dejar que pase San Valentín sin decirle a las personas que queremos lo mucho que las queremos. Yo sé que San Valentín está pensado para lo enamorado. Pero... Así que no me vengas con excusas. ¡Ah, yo no tengo novio! ¡Ah, yo no tengo novio! Esas excusas son tonterías. Porque yo quiero un montón. ¡Hasta que corazón! Así que vamos a ver unas cuantas manualidades súper dulces, buenísimas, que son muy fáciles de hacer, como siempre. Que ya sabéis que yo cosas complicadas no traigo. Que se hacen en un momento y como son tan baratitas, podéis regalar a muchas personas diferentes para decirle a los muchos que las queréis. Vamos a ver cómo se hace. ¡Al lío! Para nuestra primera idea vamos a usar nubes de colores, palillos de brocheta, palillos de dientes, papel celofán, lana verde y cinta de florista. Vamos a coger nuestras nubes y a situarlas como si fuesen una flor. Y usamos los palillos atravesando la nube del centro en diferentes alturas, formando una estrella. Y ahora vamos agregando las nubes de color rosa para formar los pétalos. Cuando las tengamos todas situadas, lo apretamos bien para que quede compacto. Ahora vamos a cubrir el palo de la brocheta con la cinta de florista. Cuando las tengamos pinchamos la flor y después o bien le ponemos una bolsita de papel celofán o si no tenéis, usamos papel celofán de esta manera, pero es muy importante que quede bien cerrado para que los dulces no se pongan duros. Lo envolvemos todo bien con lana y listo. Podéis usar todos los colores que se os ocurran para hacer distintas combinaciones. Para nuestra segunda idea vamos a necesitar chocolate blanco, nubes del tamaño más grande que podéis encontrar, tinte para comidas en gel, decoraciones de azúcar, pajitas bonitas, bolsas transparentes tipo papel celofán y lana o lazo. Vamos a poner en el microondas el chocolate blanco y lo vamos a arretir a baja potencia. Cuando esté listo lo movemos bien para eliminar los grumos y a continuación añadimos un poco de colorante alimenticio. Lo revolvemos bien todo y mojamos la parte de arriba de la nube. La ponemos boca arriba en un plato y le pegamos las decoraciones de azúcar que más nos gusten. Yo estoy usando Corazón. Si queréis que parezcan cupcakes solo tenéis que añadir a la parte de arriba un lacasito o emanero. Ahora lo dejamos enfriar en el frigorífico. Para pincharlas podemos usar pajitas o palillos para cake pop. Mis pajitas son muy largas así que las voy a cortar por la mitad. Cuando esté en frío solo tenéis que pincharla. A continuación lo metemos dentro de una bolsita y lo cerramos con lana. Y listo. Ya tenemos la piruleta de nube. Con los palillos de cake pop quedarán mejor agarradas pero las pajitas son mucho más bonitas. Para nuestra tercera idea vamos a necesitar lengua roja lengua verde palillos de brocheta cinta de florista y bolsita de papel celufán. En primer lugar vamos a cortar los pétalos. Para ello solo tenemos que hacer un corte en diagonal y cortar dos del mismo tamaño. Los pinchamos en la brocheta y pasamos ahora a hacer la rosa. Para esto cogemos una esquina de la lengua y vamos girando alrededor del centro haciendo doblazas también sobre la propia lengua. Es un poco más difícil explicarlo creo que se ve mejor en el vídeo. Si queréis hacerlas más grandes podéis poner otra lengua más a continuación pero a mí me gusta más el efecto que da con una sola. Después vamos a pincharla con el palillo de la brocheta con mucho cuidado y enganchando todos los pliegues que no sean posibles para que la flor no se abra. Si no tenéis cinta de florista ahora pondríamos la bolsita de papel celufán y tendríamos el regalo listo. Pero si la tenéis os recomiendo que le deis vuelta a todo el palo para que dé el aspecto de tallo. Y ahora sí que sí la matamos dentro de nuestra bolsita teniendo cuidado de que las hojas queden hacia arriba y la cerramos con un poquito de cuerda marrón. Me parece que son preciosas. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra idea favorita. Esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Y si no se lo queréis regalar a nadie hacerlo y os lo coméis vosotros ¿cómo hago yo? Si tenéis alguna duda sugerencia no os lo podéis dejar en los comentarios de abajo. Y también sabéis que podemos vernos aquí en otras redes sociales que ya sabéis que tengo Facebook que tengo Twitter y que tengo Instagram. Aquí os voy a dejar otras ideas fantásticas para regalarles en estas fechas como son el árbol de chuchería y las para regalar que hice para Navidad pero realmente sirven para cualquier época de baño. Que os quiero un montón florecillas de primavera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. ¡Chao!